¿Qué fue La Casita Azul? La Casita Azul fue una casa de explotación, una casa donde solían haber 10 mujeres, la mayoría de Paraguay, otras de República Dominicana, todas mayores de edad y todas atravesadas por una misma biografía de vida. Ninguna tenía empleo, eran pobres, muchas eran madres de hijos, pero solteras, sin ninguna contención familiar y entonces eran engañadas para venir a Argentina en busca de una nueva oportunidad. Sin embargo, cuando llegaban a la ciudad, se enteraban de que esa oferta de trabajo no era otra cosa que venir a quedar reducidas a la servidumbre dentro de un prostíbulo. La investigación se inició en 2009 a partir de la denuncia que hizo una de las víctimas, en donde reveló a la Justicia Federal que en La Casita Azul solamente le permitían salir día por medio y solo por el término de dos horas. Inclusive, la misma mujer comentó que una vez llegó tarde a La Casita Azul y entonces a modo castigo le prohibieron salir durante una semana entera de La Casita Azul. Las mujeres de La Casita Azul eran esclavizadas sexual y económicamente porque naturalmente cobraban por sus servicios, pero con ese dinero después le tenían que pagar a los proxenetas por un supuesto alquiler, por el papel higiénico y hasta por los preservativos que eran utilizados durante las relaciones que se mantenían contra su voluntad. Las mujeres explicaban que trabajaban en La Casita Azul porque necesitaban ese dinero para mantener a sus hijos, que dependían exclusivamente de ellas y porque no conseguían otra forma de obtener esa suma necesaria para sus vidas, teniendo en cuenta que también los proxenetas les retenían todo tipo de documentación personal. Graciela del Valle Carabajal, Marcelo Muelas y Eduardo Muelas fueron condenados en 2012 por regentear el prostíbulo de La Casita Azul. Ellos eran los propietarios de la vivienda que todavía sigue en pie, aunque cayéndose a pedazos, en 20 de septiembre entre Santa Cruz y Río Negro. Y lo que todavía sigue en pie es el proyecto para reconstruir esa casa y que pueda ser utilizado como un centro de memoria y de lucha contra la trata de personas. De concretarse este proyecto sería el primer prostíbulo recuperado del país que se puede convertir en un centro de memoria, por un tiempo nuevo, un tiempo sin trata de personas. ¡Gracias!